Muy buenos amigos, vamos a iniciar en estos momentos la enseñanza de hoy. Hoy vamos a hablar de los ángeles encadenados. Saben ustedes que en la Biblia aparecen dos tipos de ángeles diferentes. Hay unos que andan sueltos, que fueron los que se rebelaron, son Luzbel o Satanás. Pero se habla de otros ángeles que están encadenados porque no guardaron su dignidad. Ahora, es ahí donde vamos a entrar un poquito a fondo para analizar este tema. Quiero que sepa que el estudio de los demonios, la demonología, no puede entrar al plano doctrinal, sino al plano quizás un poco especulativo, porque no tenemos mucha información de algunos aspectos, pero de aquellos que están claros, sí vamos a afirmarlo. Lo que esté un poco vago lo vamos a dejar a la libre interpretación de usted. Entremos, pues, al tema de hoy. Hablemos de esos ángeles que están encadenados. Hoy vamos a la lección número dos del libro de monología, Realidades y Peligros. Nuestro tema para hoy es los ángeles encadenados. ¿Quiénes son esos ángeles de los cuales habla Judas, que están encadenados? Vamos al estudio. Prepare papel y lápiz. La Biblia no habla solamente de los ángeles que se rebelaron contra Dios juntamente con Satanás y dirigido por éste, sino que menciona a otros ángeles caídos e encadenados en prisiones eternas, y dice que para el día del gran juicio. Leamos segunda de Pedro 2.4. Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó para ser reservado para el día del juicio. Así que, por lo que cabe hacer la siguiente pregunta, si los que se rebelaron contra Dios junto con Satanás están en el aire operando, ¿cuáles son estos ángeles que no guardaron su dignidad? No puede ser posible que Dios haya juzgado una parte y haya encadenado a otra, porque esta diferencia en un mismo juicio y hecho no es aceptable. ¿Por qué? Es incongruente que una justicia se aplique a medias para uno y otros, siendo todos partícipes del mismo delito. En este punto de vista, hay mucha discrepancia teológica sobre que los ángeles encadenados no son los mismos que se rebelaron contra Dios. La gran mayoría de teólogos aceptan que estos ángeles encadenados son los mismos que cayeron en rebelión con Luzbel, y una parte están sueltos, esperando el juicio, pero no creo en esta opinión. Otros opinan que estos ángeles no están en prisiones por rebelión, sino por otro hecho que se entiende claramente en los mismos textos bíblicos, el cual define la causa por la cual están encadenados. Dice la palabra, También los ángeles que no guardaron su primer estado o dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha reservado bajo tiniebla de prisiones eterna. Asimismo, Sodoma y Gomorra, y la ciudad de Vecina, que de la misma manera que estos ángeles, fornicaron y fueron tras vicio contra natural. Esta expresión de Judas es a la cual yo más me inclino, ya que la encuentro mucho más lógica. No es posible que Dios juzgara a los ángeles caídos, una parte suelto y otra parte atado, pero estos ángeles encadenados dice que no guardaron su dignidad. Si acepto la primera teoría, que estos ángeles encadenados son los que se rebelaron contra Dios, surgirían la pregunta sobre si sería posible que Dios, en un juicio justo, encadenara una parte y soltara la otra, habiendo todos cometido el mismo delito. ¿Verdad que esto no suena lógico? ¿Sería posible, humanamente hablando, pensar en un juez justo que juzgara a diez acusados del mismo delito, de una revuelta política, portadores todos de armas, que cometieron todos el mismo delito, y en la sentencia, encarcelara cinco y soltara los otros cinco, entre ellos al líder del grupo? ¿Si los hombres siendo pecadores pueden hacer un juicio justo? ¿Cuánto más Dios, cuyos juicios son rectos y su justicia poderosa? Según Salmos 19.9, 97.2 y Jeremías 11.20. Así que, los encadenados están allí por otra causa ajena a la rebelión, y esto lo veremos detalladamente, aunque es difícil de entender este aspecto, debido a la mentalidad que tenemos con respecto a que los ángeles, que son considerados espíritus, pero analizaremos esta opinión teológica que tiene mucho peso a fondo. Los hijos de Dios ¿Saben que en el Antiguo Testamento aparece la palabra hijo de Dios siempre en relación específica a los ángeles? Miren lo que dice Job capítulo 2, versículo 1. Otro día acudieron presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Así que, en el Antiguo Testamento, la palabra hijo de Dios significa ángeles, y a los hombres se le dice hijos del hombre. Veamos ahora Génesis 6.1 Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, no sé, las hijas de los hombres, que eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre. El término hijo de Dios no se refería a los creyentes, porque en aquella civilización no había todavía redención y estaba corrompida, excepto Noé y su familia. En estos textos se refiere a ángeles creados por Dios para su servicio. Hijos de los hombres eran los engendrados humanamente, descendientes del Adán caído. Hay dos razones que demuestran que los hombres no podían ser hijos de Dios. Tome nota. La primera, porque el pecado los había separado de la paternidad divina y los había destituido de la gloria de Dios. La segunda, es que no se había efectuado la reconciliación ni la adopción de Cristo, según Juan 1.12. Solo se usaba la palabra hijos de Dios en el Antiguo Testamento como referencia a los ángeles, pero en el Nuevo se refiere a los que han aceptado a Cristo. Mira lo que dice Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, los hijos de Dios del Nuevo Testamento son los creyentes y en el Antiguo Testamento son los ángeles. El libro de Job se considera que fue escrito en la época patriarcal. ¿Y por qué? Bueno, por el hecho de que Job intercedía por sus hijos, según relata Job capítulo 1 versículo 5. Vamos a leerlo. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así, hacía Job siempre. Esto indica que Job escribió el libro en la época patriarcal e indica que en la reunión de los ángeles que se presentaron para pedirle permiso a Dios para tocar a Job, entre ellos Satanás, estaban los ángeles. así que hipotéticamente en Génesis 6 del 1 al 3 ocurrió lo siguiente. Tome nota. Ciertos ángeles mensajeros se personificaron y tomaron cuerpo y en esta condición tenían sexo. una vez en este estado personificado que era contrario a su propia naturaleza o morada según Judas 1 6 se unieron en relación sexual con las hijas de los hombres de las cuales le nacieron seres gigantes de renombre como dice Génesis 6 4 o eran fuera de lo común y esa violación contra natural recibió el justo juicio de Dios por lo cual los encadenó en prisiones eterna y es por eso que dice el libro de Judas explícitamente que no guardaron su dignidad sino que abandonaron sus propias moradas o sea estado espiritual o marical y se entregaron a actos contra naturales es curioso ver que en la mitología egipcia y griega se habla de la unión de dioses con mujeres en segundo de pedro 2 4 se menciona a estos ángeles como juzgados metidos en lóbregos calabozos para ser preservado para el día del juicio final y se compara a los de Sodoma y Gomorra en pecado contra natural y los ángeles se juntaron con la sigla de los hombres también dejaron su naturaleza natural lo que produjo el juicio de Dios vamos a crear la palabra contra natural es aquello que va contra lo natural como por ejemplo la homosexualidad en los ángeles ese pecado contra natural consistía en que dejaron su estado original y tomaron cuerpo y tuvieron sexo y se hicieron varones y se juntaron con las mujeres estos ángeles cometieron el pecado de tomar forma humana y vivir con las hijas de los hombres violando su naturaleza y su fin pero es posible esto bíblicamente vamos a hablar de la personificación de los ángeles para conocer para conocer la naturaleza angelical se hace necesario estudiar sus características angelicales porque los ángeles son espíritus ministradores superiores veamos lo que dice Hebreo 1.7 y Hebreos 1.14 empecemos por Hebreo 1.14 acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han heredado la salvación y veamos ahora que dice Hebreo 1.7 y de los ángeles dice Él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llama de fuego estos pasajes lo describe como seres no sujetos a tiempo y a espacio pues operan como vientos y su acción en el mundo es como fuego siendo superiores a los hombres en su naturaleza pero como mensajeros y servidores de Dios para con el hombre veamos Hebreo 2.7 y ponga mucha atención los ha hecho un poco tiempo menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra somos menor que los ángeles porque estamos sujetos a la materia que es el cuerpo pero cuando nos liberemos del cuerpo seremos como los ángeles y es más dice la Biblia que juzgaremos a esto 1 Corintios 6.3 ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? la palabra ángel procede del griego ángelos cuyo sentido es mensajeros y tienen libre abedrío y son inmortales dice la palabra de Dios entonces respondió Jesús y les dijo los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento pero los que son tenidos por digno de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento porque ya no pueden morir pues no son pues son como los ángeles y son también hijos de Dios siendo hijos de la resurrección de manera que en el estado angelical o espiritual no hay sexo porque ni se casan ni se dan en casamiento cuáles son las funciones de los ángeles su función relacionada al hombre son de cuidar y ser mensajeros para el pueblo de Dios la Biblia enseña que algunos ángeles fueron capaces de personificarse en la tierra y para ello tomaron un cuerpo humano por un tiempo limitado o determinado para un fin que Dios estableció veamos Génesis 18 y leamos todo el pasaje pero solamente voy a hacer referencia a un versículo fue así que tres varones visitaron a Sara y Abraham comieron les lavaron los pies dieron el mensaje y se fueron estos tres ángeles eran mensajeros del altísimo leamos el texto y el señor se le apareció a Abraham en el encinar de Enamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día cuando Abraham asó los ojos y miró habían tres hombres y estos tres hombres eran tres ángeles otro hecho muy notable de personificación se encuentra en Génesis capítulo 19 cuando dos ángeles fueron a sacar de Sodoma y Gomorra a Lob y su familia debido a la intercesión de Abraham noten que cuando estos dos ángeles llegaron a Sodoma eran personas con sexo y eran masculinos los sodomitas al verlos se enamoraron de ellos y quisieron que Lob se los entregara para satisfacer sus perversos instintos sexuales Lob consciente de que estos dos eran ángeles personificado para evitar que tomaran a estos ángeles ofrece a sus hijas es entonces que ahí vemos que los ángeles tenían cuerpo y que eran físicamente como humanos y quería salvarlo de las atrocidades pecaminosas y perversas de los sodomitas pues esa gente era capaz de cualquier cosa Lot entonces le ofrece a sus dos hijas para proteger a los seres angelicales pero los sodomitas no le gustaban las mujeres y rechazaron la oferta ellos querían a esos hombres que eran hermosos pero eran ángeles personificados y trataron de romper la puerta para entrar a tomarlos más los ángeles usando sus poderes cegaron a todos y pudieron huir de allí llevándose con ello a Lot y a su familia miren hermanos amigos podemos hacer una larga lista de personificaciones angelicales en el antiguo testamento tales como por ejemplo el ángel con el cual luchó Jacob en Peniel Génesis 32 del 24 al 30 el ángel que vio Balaam en número 22 31 al 35 y el ángel que le habló al pueblo en Boquín Jueces capítulo 2 del 1 al 5 y así etcétera etcétera la personificación de los ángeles también en el Nuevo Testamento veamos alguna de ello los ángeles que visitaron a Felipe para que fuera a Samaria 2 los ángeles que le abrieron la cárcel a los apóstoles en Hecho capítulo 5 versículo 19 3 el ángel que le avisó a Cornelio de la visita de Pedro Hecho 10 3 y la Biblia reafirma la visitación de ángeles hospedado por hombre sin que esto lo supieran noten Hebreo 13 2 no os olvidéis de la hospitalidad porque por esto algunos hospedaron ángeles sin saberlo basados en todos estos hechos los ángeles al tomar forma humana adquieren no solamente cuerpo sino también tienen sexo y pudieron haber cometido tal hecho por lo cual se les condenó a prisiones eterna por el mismo momento que cometieron tales actos los ángeles como espíritu no tienen sexo al igual que nosotros cuando estemos en el cielo Mateo 22 30 pero cuando se personifican necesariamente tienen que adoptar un cuerpo y con ello una característica sexual para cumplir el fin de su misión recuerden que los tres ángeles que visitaron Abraham comieron con él así que analizando todo esto llegamos a la conclusión de que los ángeles caídos los que junto a Satanás se rebelaron contra Dios no son los mismos que están encadenados porque los que están sueltos esperan su juicio en la consumación de los tiempos veamos esta gráfica de al lado que son los ángeles bueno la iglesia católica en su catecismo establece que son seres espirituales tienen inteligencia y voluntad son criaturas personales e inmortales superan en perfección a las criaturas visibles y son servidores y mensajeros de Dios y cuando quieren manifestarse adquieren cuerpo y naturaleza física los ángeles encadenados por lo tanto son aquellos que dejando la morada angelical su estado angelical se entregaron a los pecados contra natural al juntarse con las hijas de los hombres y estos al violar su ley angelical están atados y esperando el juicio final claro que en este punto no podemos ser muy dogmático pues no tenemos sólidamente fundamento en textos claros para ratificarlo radicalmente por lo cual no vamos a especular sino que diremos que hay una posibilidad que tiene mucho peso que determina que los ángeles encadenados no son los que se rebelaron sino los que cometieron otra acción diferente así que aunque existen muchas teorías sobre la guerra espiritual y se han fabricado diferentes versiones lo cual veremos posteriormente cabe la posibilidad de diferenciar los ángeles caídos en la rebelión con Luzbel y los ángeles encadenados que no guardaron su dignidad y tomando naturaleza física cometieron actos contra natural así que hermanos y amigos no olvidemos lo que dice Hebreo 13 2 no se olviden de practicar la hospitalidad pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles sabes yo he tenido experiencias muy tremendas en donde cierta vez aparentemente un ángel personificado me sacó de apuro pero esto lo contaré en algún momento si te gustó esta enseñanza espero que la compartas y la puedes buscar después que se transmita en el canal Mario Fumero en YouTube gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida si quiere aprender más visite mi página web www.contralapostasia.com o también cualquier pregunto o sugerencia escriba mi correo marioeduardofumero arroba gmail.com Dios les bendiga Dios les bendiga